Ya llegó el día mortal Que no queríamos que llegara Amigo, qué bien la pasamos En este viaje al mar Desde acá Aún siento las olas Las mismas de nuestro hogar La ciudad Se acerca aún más y más No hay ganas de terrestar Viaje al mar lejos de la ciudad Viaje al mar lejos de la ciudad Llegamos De vuelta a la realidad A la impuesta realidad Amigo, qué bien la pasamos En este viaje al mar Viaje al mar lejos de la ciudad 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 Ya que al mar lejos de la ciudad Ya que al mar lejos de la ciudad Para el desang formato de corrija Bien, los cabros de patio, ¿no?